Bueno, para que no tenga ordenador y tal, repito, Ramón, Timetti, fichas, y ahí podéis apuntar la fotografía del libro. Bueno, vamos al lío, que ahí venía a ver a Tania, nos ha dado suerte yo en la charla, por lo tanto voy a dar una breve biografía de Tania, porque supongo que la conoceréis porque es muy televisiva y la hemos visto en multitud de canales, aquí no la veis tan joven como es, es diplomada en Educación Social, licenciada en Antropología y lo que combina dos actividades, que es la lucha en la calle y las luchas en las instituciones. La lucha en la calle a Tania la hemos podido ver en buenas generales, yo os doy fe de ello, que hemos encontrado en movimientos vecinales de Rivas, que es de donde proceden, hasta en movimientos juveniles y en comisiones obreras. Pero sin embargo también la ha combinado con la lucha en las instituciones. Ha sido concejada de Diputado de Rivas en el 2007 y diputada de la Asamblea de Madrid en el 2011. Nada más solo decir que Tania eres la candidata de los jóvenes y también del movimiento feminista. Te paso el micro. Bueno, gracias Iván, sobre todo porque me siguen diciendo que soy muy joven y tengo 35 años. Venimos de estar esta mañana en Torremotxa y también lo explicaba. Hace la época de mis padres, en la transición, hace 30 años, cuando nosotros nacíamos, empezábamos a ser jovens, tener 35 años no era ser joven. En la época de nuestros padres, con 35 años la gente tenía un plan de vida, tenía puestos de trabajo, tenía hijos e hijas incluso, y tenía una situación en la que más o menos podía prever cómo iba a ser su futuro. Y esta, esa seguridad de la vida del futuro es uno de los elementos que se ha roto con esa crisis económica y que ha generado una situación de crisis política que yo creo que es lo que abre la oportunidad a repensarnos como sociedad, a repensarnos como país y a repensar qué es lo que queremos para nuestro futuro. Nosotros y nosotras que somos la generación que nacimos con la Constitución que hoy nos ordena, vivimos una juventud en la que fundamentalmente nos garantizaban que si cumplíamos la ley, hacíamos caso a nuestros mayores, estudiábamos, nos esforzábamos, tendríamos cuando fuésemos adultos derecho a opinar, a participar, a tener un trabajo estable, a tener un proyecto de vida. Y sin embargo, a día de hoy, cuando ya tenemos 35 años, nos siguen diciendo que tenemos que esperar, que no es el momento, que no sabemos lo que pasa, que todo es muy difícil, que todo es muy grave, que todo es muy complicado y que otros van a seguir opinando por nosotros y por nosotros. Y en esa ruptura, que yo siempre lo digo, además de muchos otros elementos de la crisis, hay una crisis también generacional en la que muchos y muchas hemos dicho que ya está bien de que se nos trate como a niños y niñas, que ya está bien que se nos siga prometiendo un futuro lejano que alguien milagroso nos lo va a arreglar, que nos sigan diciendo que hay que ser buenos hoy, apretarnos el cinturón, aceptar trabajos de mierda, precarizar nuestra vida cotidiana, porque algún día llegará un momento en el que saldremos de la crisis, volveremos a estar bien, vendrá Europa o cualquier otro elemento a ayudarnos. Hemos dicho ya basta, yo creo que si algo se rompió en este país fue el 15 de mayo cuando mucha gente salió a las calles a decir no nos sigáis engañando, esta crisis ha dejado de ser una crisis económica y se ha desvelado como una estafa donde queréis mantener vuestro poder político, que es el poder político que está sometido a las minorías. Y desde entonces hasta hoy yo creo que ha cambiado todo mucho, que ha cambiado muy rápido, pero que nos queda lo más importante. Y es ser capaces de consolidar un cambio profundo y es ser capaces de convertir toda esa rabia, toda esa indignación, toda esa gente movilizada a la contra de unos gobiernos que nos están estafando para empezar a construir una alternativa de futuro que no solo resista, que no solo evite que se privatice la sanidad, que no solo evite que le entreguen la educación de nuestros hijos y nuestras hijas a los poderes económicos, sino que sea capaz de construir y soñar un futuro distinto para este país donde la dignidad y el respeto al mínimo al cumplimiento de los derechos humanos y de la ley sea la base. Y fijaos bien cómo tiene que estar este país para exigir que se cumplan los derechos fundamentales, que se aplique la constitución, que el gobierno esté dispuesto a trabajar por el bien de la ciudadanía y no por el de cuatro amigos, se convierte en un acto tan revolucionario que los gobiernos deciden en lugar de ponerse del lado de su gente, empezar a legislar para reprimirnos, para mandar a la policía, para callarnos. Ayer mismo se celebraba una protesta en Sol contra la nueva ley Mordaza en la que en lugar de dedicar el gobierno a legislar para evitar que echen a la gente de su casa, para evitar que corten el agua a las familias, para evitar que le corten la luz, para evitar que la gente pase hambre, para evitar que haya un 12% de la clase trabajadora que a pesar de tener un trabajo no puede llegar a fin de mes, lo que hacen es legislar para que no protestemos cuando estamos en esa situación, para que no podamos ir frente al Parlamento a decir que estas no son nuestras leyes y que no nos representan. Y decía que desde el 15 de mayo se levantó la gente en las calles y hay en muchos sitios en los que hemos tenido que ir a explicar desde Izquierda Unida y desde muchos movimientos que es momento de cambiar la cultura política de lo que hemos venido trabajando históricamente. Hay muchos sitios en los que hemos tenido que explicar y recordar que Izquierda Unida, que se fundó en el año 86 al calor de las movilizaciones contra la OTAN porque el Partido Comunista supo entender que era un momento de hacer una construcción de mayorías sociales y de disputar el poder, esa era la identidad y la idea a fuerza de Izquierda Unida. Y ha habido muchos territorios en los que hemos tenido que ir a recordar que ser capaces de mezclarnos con otros, de discutir en las plazas propuestas políticas, de construir alianzas sociales y de combatir al poder en todas las instituciones, pero también en cada una de nuestras calles y en cada uno de los espacios de nuestra vida cotidiana, ha sido un esfuerzo y ha costado mucho convencer a muchos compañeros y compañeras para que lleguemos a un proceso como el de hoy, en el que estamos ya, sí, por fin, en unas primarias abiertas donde, contra muchos y en contra de la opinión de muchos que pensaban que no nos atreveríamos, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid está dispuesta a someter a su entorno, a sus simpatizantes, a los compañeros y compañeras de los movimientos que nos han acompañado, la decisión de quienes van a encabezar las vistas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Un proceso que no pretende elegir los candidatos que solo sean de Izquierda Unida, sino que elige a los candidatos que Izquierda Unida pondrá a disposición de los procesos de convergencia. Y si algo quiere hacer la candidatura de recuperar la ilusión, recuperar Madrid, de la cual yo encabezo la propuesta a la Comunidad de Madrid y el compañero Mauricio Valiente al Ayuntamiento de Madrid, es desde luego ponernos al servicio de un proceso de convergencia. Y decía que hay muchos sitios en los que hemos tenido que ir a explicar esto, a convencer a compañeros de Izquierda Unida que este era el único camino, pero también a convencer a compañeros de movimientos sociales y de otros espacios que solo encontrándonos en la elaboración política y en la lucha cotidiana podríamos vencerlos. Pero creo que San Sebastián de los Reyes no es un sitio donde explicar eso. Porque yo sé que Ramón, que Javier, que el conjunto de compañeros de esta asamblea local llevan mucho trabajado y llevan mucho por delante. Porque entendieron desde el principio que Izquierda Unida no tiene sentido si no está pegada a la cotidianidad de la gente de los barrios. Si no está pegada a las necesidades cotidianas de sus entornos y de sus ciudades. Y si no se brea día a día en las calles y en los espacios de discusión. Y por eso yo sé que llevan tiempo convocando asambleas ciudadanas, trabajando con todo el mundo sin excluir a nadie sobre las propuestas políticas que pueden hacer cambiar una ciudad como San Sebastián de los Reyes. Y es imprescindible reconocerlo porque si no pensaremos que hay distintas ideas de los que hoy queremos cambiar el país. Y yo creo que no es verdad. Yo creo que hay toda una mayoría social que tiene algunas cosas claras. La primera cosa clara que tiene la mayoría social es quién son los enemigos. Y saben que los enemigos son todos los gobernantes que están dispuestos a someter a su pueblo a la miseria con tal de seguir manteniendo contentos a los poderes económicos. Y esos siempre van a ser los enemigos. Pero también hay una mayoría social que sabe, y lo sabe creo que muy bien, que por más dialéctica que quieran hacer algunos, no es creíble en ningún caso que quienes han tenido la oportunidad de ponerle freno al poder económico, que quienes han tenido la oportunidad de cambiar leyes como la ley hipotecaria, de quienes han podido reforzar el poder local y permitir que los ayuntamientos fuesen espacios de democracia y de participación. Y que durante 30 años de gobiernos en diferentes lugares no lo han hecho, no puede ser el centro de la alternativa. Lo cual no significa, y todos sabemos de lo que estoy hablando, que los militantes, los votantes y el entorno de quienes han apoyado y han creído en un proyecto socialdemócrata en este país que no ha tenido los arrestos de combatir con dureza, no tengan que caminar, no tengamos que encontrarnos y no tengamos que hacer un camino conjunto. Pero desde luego, todos, si algo queremos nosotros y nosotras es que lo importante de hoy es ser mayoría quienes no vamos a doblegarnos frente a los poderes económicos. Pero también hay quienes creemos, y esa es la identidad de Izquierda Unida y la seña de Izquierda Unida, que la bicicleta no se inventó ayer, que la bicicleta lleva muchos años dando vueltas y que no podemos pensar que vamos a transformar este país solo porque cambiamos los líderes que gobiernan en cada una de las instituciones. Algunos y algunas creemos que este país se cambia cambiando la vida cotidiana de la gente. Y para cambiar la vida cotidiana de la gente hay que tener militantes desplegados en cada barrio, hay que tener personas que conocen las instituciones y que saben abrirlas con puertas y ventanas y hacerlas transparentes a las mayorías sociales. Hay que tener la capacidad de organizar frentes de lucha en cada espacio y en cada territorio. Y eso no se aprende de un día para otro. Pero sobre todo eso merece un respeto y merece un reconocimiento. Desde Izquierda Unida sabemos que hemos cometido errores. Sabemos incluso que se ha permitido que Golfos nos represente. Lo sabemos y lo sabemos muy bien. Pero eso no invalida a los miles de militantes, a los miles de trabajadores honestos, a los miles de cargos públicos que en esta organización se han partido la cara cuando nadie quería hablar de lo que le estaba pasando a este país. A los miles de personas que han mantenido la bandera de la dignidad diciendo que el proceso privatizador nos llevaría a donde estamos hoy. Que la burbuja inmobiliaria en la que nos estaban metiendo, además de destruir nuestro territorio, llevaría a la miseria y a la desigualdad. Y eso lo hemos dicho solos durante mucho tiempo. Y hoy no tenemos miedo a mezclarnos y a compartir la lucha con todo el mundo. Pero no nos vamos a avergonzar por haber estado dando el callo los últimos años. No nos vamos a avergonzar. Por eso creemos desde la candidatura de recuperar la ilusión, recuperar Madrid, Izquierda Unida es imprescindible en la suma de movimientos y de gentes que tienen que garantizar un cambio en un país. Y sabemos que para ser necesarios y para ser útiles hemos de cambiar métodos, hemos de cambiar formas, hemos de cambiar contenidos y hemos de cambiar caras. Y por eso algunos y algunas damos un paso al frente. Y decimos que aquellos que hemos compartido espacios de militancia y de participación con movimientos y con vecinos, pero que además conocemos cómo se hacen algunas cosas, estamos dispuestos a pelear, a dejarnos la piel y a caminar conjuntamente con otros para cambiar este país. Pero decimos una cosa mucho más importante. Y es que no queremos ser el centro de nada, ni queremos ser las caras ni los líderes de nada. Queremos ser solo un motor que impulse la ilusión de la gente común. Y queremos sobre todo contar con muchísima gente que se incorpore a un proceso de suma que termine multiplicando a la fuerza colectiva que permita ganar en Madrid y que Madrid sea la primera derrota del Partido Popular para acabar con ellos en el gobierno del país. Porque solo por esa vía podremos tener un futuro digno para esta generación y para las que vienen detrás. Por eso decimos que nosotros, nosotras, queremos ir jugando partido a partido. Y definimos el camino que nos queda en diferentes puntos importantes. El primer partido que queremos batallar son estas primarias. Como ha dicho Iván y como habéis visto en el vídeo, estas primarias tienen la voluntad de que toda persona mayor de 16 años de la Comunidad de Madrid que quiera cambiar esta región y que quiera apoyar a la gente que estamos tratando de llevar a Izquierda Unida a formar parte imprescindible de ese cambio, se sume con nosotros y participe en ese proceso. Pero no queremos solo que os inscribáis para apoyar esta candidatura. Queremos que os inscribáis para construir colectivamente la alternativa de gobierno a la Comunidad de Madrid. Todos y todas identificamos cuáles son las políticas negras que hay que echar de este gobierno. Pero hay que empezar a construir las alternativas sobre las que construir el futuro. Y acompañarnos en ese camino significa escribiros hoy como simpatizantes. Participar del proceso de primarias. Sumaros a toda la información, difundirla, compartirla con los compañeros, debatirla y llevarla a todos los sitios. Pero no queremos contar con vosotros solo en este primer partido. Queremos que nos acompañéis en el siguiente partido. Y el siguiente partido será construir un programa, una propuesta política y un espacio de convergencia donde quepamos todos y todas de cada uno de los municipios de Madrid y del conjunto de la Comunidad de Madrid para ser capaces de sumar fuerzas y llegar hasta las elecciones con una mayoría social transformada en fuerza electoral. Y ese será el tercer partido. Llegar a las elecciones en las que los poderes económicos van a dejarse la piel para evitar que gane la gente que quiere representar al pueblo. Ese tercer partido va a ser durísimo y vamos a necesitar a muchísima gente que haya acompañado en el camino, que haya recuperado la ilusión y que se sepa que si somos capaces de soñar un futuro mejor, somos capaces de conquistarlo. Pero para Izquierda Unida no acaba la lucha al día que terminen unas elecciones. Sin duda, cambiar la correlación de fuerzas electorales en Madrid y en cada uno de sus pueblos es un paso imprescindible para ganar, pero no es la victoria. El día siguiente de que se ganen unas elecciones con fuerzas de cambio y de alternativas al Partido Popular y a la derecha de esta región, al día siguiente empezará el partido de verdad. El partido en el que tendremos que decirle a quienes se han quedado con nuestros hospitales privados que nos tienen que devolver la sanidad a quienes nos pertenece, que es a los profesionales de la sanidad y a los usuarios y a toda la ciudadanía que la ha pagado con su sudor. Y para hacer esa pelea, algunos pensarán que ese día ya no hace falta la marea blanca. Que una vez que tengamos gobiernos distintos, las mareas de protesta que han resistido las privatizaciones ya no serán necesarias. Izquierda Unida sabe que ese día serán más necesarias que nunca. Porque ese día tendremos en frente no un gobierno corrupto como el de Ignacio González, sino los poderes económicos que llevan saqueándonos durante 20 años. Y que nadie piense que vayan a soltar el poder porque cambien en unas elecciones el poder democrático. Porque la democracia le importa muy poco al poder económico. Y la prueba es toda la ola de corrupción que invade esta región. Que no es otra cosa que la herramienta que tiene el poder económico para someter a la democracia sus intereses. El día siguiente de unas elecciones que seamos capaces de ganar, será mucho más importante que todos los que hoy estáis aquí sigamos dispuestos a pelear para confrontar colectivamente y defender los intereses de las mayorías sociales. Por eso estas elecciones primarias que inicia Izquierda Unida, la candidatura de recuperar la ilusión, recuperar Madrid, que yo encabezo para la Comunidad de Madrid, no quiere sumar gente y votos que solo den un respaldo el día 30 de noviembre que hay que ir a votar. Queremos sumar gente que esté dispuesta a acompañarnos en todo el proceso, que quiera recuperar la actitud de ser ciudadanos comprometidos, que no solo consumen política y delegan su responsabilidad, sino que se implican cotidianamente en transformar las bases de esta región y con eso las bases de este país. Ese es el mensaje que yo os quiero lanzar. Es imprescindible para nosotros y para nosotras que nos acompañéis como se ha acompañado muchos del proceso de San Sebastián de los Reyes, que para mí es ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Y desde luego, os esperaremos en cada día, en cada lucha, en cada espacio, porque sabemos que no basta con cambiar líderes para cambiar la realidad política. Y sobre todo sabemos que el futuro que se tiene que crear se basa en una construcción democrática, en diálogo compartido con muchos y muchas. Por eso, estos actos, además de contaros esto que os acabo de contar, tienen como objeto escucharos y debatir con vosotros, por lo que ya os doy la palabra. Gracias. Aplausos